Hola a todos jugones, antes de empezar estoy viendo las dos partidas y no se oye el juego y es porque se me ha rotado la segunda pantalla así que lo he rotado en una y como tengo el juego ahora mismo minimizado pues por eso, que si veis algún fallo o pasa algo es porque no tengo el control total y no veo lo que estoy grabando sé que el juego se estará grabando pero no sé si se va a grabar todo bien por si hay algún problema y yo no me di cuenta me lo dejé en los comentarios y yo lo intento arreglar ya sabéis, hay que comenzarlo no, primero me voy a bajar los cascos oye, también me estoy tomando un cafelito eh, es decir, este video durará no sé como 20, 20 y poco minutos vale, tenemos que vencer al Dr. Quake ahora o Quake, Quake era ¿Cómo me cae Quake, en serio? mira, dispuesta a acabar con una nueva era de conocimiento hubiera preferido que siguiésemos viviendo en la era oscura del individualismo vamos hijos, compartid con ella mis sueños vamos hijos, vamos hundidos bueno, voy a la fuerza colectiva ay, ya empezamos ya empezamos eh, piensa, 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 piensa lo que no hace que va un niggi y te revienta el salud, eh, payaso Joder, la que me esta andando Oh mierda, no se le puede meter el doble sesión por el casco Joder macho Joder Te voy a crujir la vida Se... Es que este es el mejor combo ya que es el mas largo y es el que mas mete Y vengo Cuantos enemigos mas hay? Solo estos? Cuantos que vamos a farmar un poquito A ver X Y X Y 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 Seco, no? Si Bien, 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 bien Hemos subido, bueno, hemos devolqué a uno, cosa que ahora mismo no nos interesa mucho Ok, pues Para poder seguir avanzando Las carreras están cerradas Ojo a vizor ¿Dónde me mandas? Allí, no? Venga Ah, si, mira Está saliendo Aburu Arriba Ahora tenemos el combo Tenemos por cuatro para desbloquear Podríamos desbloquear un AI de daño Un AI o un AI Oh, mira, podemos desbloquear todo Todo lo que son cura Y Ponernos a tope de cura No, porque nos faltaría uno Pero bueno, pero Faltaría un AIX más de cura Que no tenemos Buah, que putada Bueno Por lo menos ya me deja tranquilo esto, ¿no? Venga Puede ser A ver A ver A ver Esa era fácil, vamos Cuando te ponen cosas así De funa escalera Y Alcúrame Que estoy ECHO A ver Este tío Que está todo crazy Identificación Componentes electrónicos Destino Depósito Piezas de recambio Un vehículo de entrega Bueno, y ahora espera hasta que llegue esto Te sube Y te llevo ya otro chique Vale, venga, sube Ahora por aquí Vamos a ver Identificación, eh Osea, ya estamos todos hackeados Venga Ahí está Bien Va, era para atrás, Dios mío, y va a descubrirlo igualmente Voy a tirar para abajo Está entre una caja azul Seguramente sea ahora por aquí por el camino Venga, cuanto más cojan es joder por eso de que bueno Vamos a ir viendo Uy No sé por qué tengo manos por eso Porque hace un barrido, mierda La cagada, ¿no? Identificación, contenedor dañado Destino, reparación industrial ¿Ahora tiene que pasar por aquí uno? ¿Qué coño? Buah, me he equivocado o algo Tiene pinta Pues nada Que nos mate y hacemos reto ¡Ahhh! ¡Qué cagada! ¡Uff! Es que ya llevamos Suficiente Me hemos dejado las keys Así que esto es todo Nos vemos en el siguiente capítulo Voy a intentar que sea lo antes posible Voy a intentar arreglar la otra pantalla Que la tengo y un poco rota Que me he hecho un montón Porque es que no No tengo las piezas ni mismo Bueno, de verdad Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente capítulo Directo Lo que haga falta ¡Adiós!